Nuestra principal fuente de calor mientras viajamos es esta pequeña estufa de leña. Detrás de aquí tenemos un monitor que está en unos elevadores hidráulicos que sube. Y de este lado tenemos nuestra puerta de granero corrediza. Hola, somos Hannah y Tim y somos Blue Ridge Blue Bird. Hemos estado en la carretera durante aproximadamente 5 meses, así que ven a hacer un recorrido con nosotros. Bienvenido a la cocina. Yo amo cocinar. Por eso queríamos que este espacio fuera lo más funcional posible. Así que instalamos una estufa con horno completa que funciona con propano. Nuestro calentador de agua de propano instantáneo está aquí atrás y si hubiéramos reducido el tamaño, podríamos haberlo puesto entre nuestra ducha y nuestra habitación. Definitivamente hay una ventaja aquí de poder tener tanta agua caliente instantánea como queramos, pero la desventaja es que no tenemos tanto espacio de almacenamiento como nos gustaría. Así que decidimos hacer estanterías abiertas en la parte superior. Sin un levantamiento de techo es muy fácil perder espacio para la cabeza y también hacer que el espacio se sienta claustrofóbico. Entonces, dejar los estantes abiertos nos permite tener algo de almacenamiento aquí sin tener esos problemas. Ya que usamos este estante principalmente como un área de decoración, tenemos todo nuestro almacenamiento real en estos gabinetes de abajo y en la despensa detrás de mí. Si bien me encanta el aspecto de las estanterías abiertas aquí y el hecho de que mantiene este espacio del autobús muy aireado y espacioso, me gustaría que tuviéramos espacio de almacenamiento adicional en la cocina. Tenemos un enorme fregadero de estación de trabajo que tiene una rejilla de secado, un colador y una tabla para cortar, y tenemos mucho espacio en el mostrador de bloque de madera y, si realmente tuviéramos poco espacio, también podemos sacar este tablero. Además de los elementos de cocina que funcionan, también queríamos tener mucho espacio de almacenamiento, por lo que obtuvimos un refrigerador de tamaño completo estilo apartamento. Encima de la nevera tenemos un botiquín y una caja de trastos porque en todas partes se acumula trastos en un autobús escolar. Y a la derecha, tenemos nuestro espacio de despensa con esta despensa desplegable. Nuestra principal fuente de calor mientras viajamos es esta pequeña estufa de leña. No solo proporciona una tonelada de calor para el pequeño espacio que tenemos, sino que nos encanta la estética de sentarnos y mirar televisión un viernes por la noche con el crepitar del fuego detrás de nosotros cuando hace frío. Entonces, para nuestro modelo en particular, si hace mucho frío y queremos mantener fuego durante la noche, normalmente tendría que despertarme una vez durante la noche. Si tengo suerte, puedo hacer que se mantenga toda la noche. Pero casi siempre, si me voy a la cama a la medianoche, generalmente me despierto entre las 4 y las 6 y tiro algunos troncos y vuelvo a dormir. Cualquiera puede instalar una de estas estufas de leña. Yo diría que la clave es la seguridad. Absolutamente. Incluimos un espacio de aire detrás de este mosaico aquí para que el mosaico actúe como una barrera térmica y todos los combustibles, como pinturas, madera, etc. Estén todos aquí en la pared a una distancia lo suficientemente segura. Por lo general, nos gusta ocupar madera para quemarla, pero cuando no tenemos acceso a la madera, a menudo quemamos ladrillos de acerrín comprimido. Estos son más baratos y se queman más y durante más tiempo que la leña que obtendrías en una tienda. Por lo tanto, son una gran alternativa cuando estás atado para encontrar madera gratis. Aquí es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, en nuestra sala de estar. A nuestra izquierda tenemos un banco y tiene un respaldo inclinado que queríamos hacer que fuera lo más cómodo posible, así como cojines de kit de espuma viscoelástica de 4 pulgadas. Aquí abajo tenemos pliegues dentro del reposabrazos que en realidad tienen salidas en ellos. Y luego, debajo tenemos cubículos adicionales para usar tanto espacio de almacenamiento como podamos. El banco en sí puede levantarse para guardar cosas debajo y sacarse para hacer una cama para los invitados. A la derecha, tenemos nuestro comedor y realmente queríamos un comedor en lugar de un segundo tipo de sofá opuesto como suele hacer la gente en espacios pequeños porque queremos espacio tanto para trabajar como para comer y poder reunirnos en el autobús. Detrás de aquí, tenemos un monitor que está en elevadores hidráulicos que sube y que en realidad funciona como nuestro monitor de trabajo secundario y como nuestro televisor. Por lo tanto, nuestro comedor también se convierte en un sofá cama de 5 pies para obtener un espacio adicional para sentarse. Y me sirve como un gran lugar para jugar frente al televisor. También tiene almacenamiento plegable, por lo que enfrente de donde está el televisor debajo aquí, hay almacenamiento allí y luego debajo del otro lado del comedor y también detrás de él. Y detrás del comedor, tenemos nuestro termómetro para una calefacción radiante. Corre a lo largo del autobús por el pasillo central y una franja adicional de 5 pies frente a la cocina. Es eléctrico, por lo que solo podemos hacerlo funcionar cuando también estamos enchufados a la corriente. En general, nos encanta el diseño que elegimos, pero deseamos haber agregado más espacio para los asientos de los invitados. Nunca imaginamos que tendríamos más de, ya sabes, 2, tal vez 3 invitados en el autobús, pero en realidad nos sorprendió la cantidad de amigos que hicimos en el camino y lo lleno que estaba cuando tratábamos de subir gente aquí. Hola a todos, mi nombre es Chris. Vivo a tiempo completo en esto que está detrás de mí, un autobús escolar transformado. Mantenerse fresco en los meses de verano es imprescindible. Bueno, hoy vamos a intentar instalar este mini split de 24,000 BTU de Mr. Cool de autoinstalación en un autobús. Mr. Cool tiene muy buenas calificaciones y conozco a algunos amigos que han usado este. Con los juegos de líneas precargadas patentadas de Mr. Cool, esta instalación es realmente una instalación de hágalo usted mismo. Para el soporte de montaje instalado, ahora, pescaremos el conjunto de línea. Esta unidad no solo es energéticamente eficiente para la vida fuera de la red, sino que la instalación es bastante simple. Con la ayuda de un amigo, la instalación solo tardó una tarde en completarse. La instalación fue bastante simple. Creo que con eso terminamos por hoy. Ahora puedo mantenerme fresco sin importar dónde esté estacionado durante el verano. Elegimos un autobús en lugar de una casa rodante porque podíamos personalizar por completo la forma en que se veía, se sentía y se podía vivir en el interior, además de hacerlo por un tercio del costo. Y finalmente, porque adquiriríamos habilidades para la vida. Si quisiéramos hacer una renovación de una casa algún día, tener estas habilidades por construir este autobús, donde creo que prácticamente fue la primera vez que tomé una herramienta, nos ayudará en el futuro. Así que estábamos, trabajábamos remotamente mientras construíamos el autobús y llegamos a esta etapa en la que Tim terminó dejando su trabajo para trabajar a tiempo completo en el autobús. Los fines de semana simplemente no eran suficientes y yo continué mi trabajo para financiar el proyecto y todavía trabajo en un trabajo corporativo remoto de tiempo completo solo desde el lujo de donde quiera trabajar durante el día, ya sea en el desierto de Arizona o en un parque nacional. Así que mi trabajo ahora es de escritor, estoy trabajando en una novela, y cuando no estoy haciendo eso, estoy trabajando en las muchas cosas que pueden salir mal mientras estás viajando. Bienvenidos a nuestro pequeño baño. Como pueden ver, este es un espacio realmente pequeño, pero realmente tratamos de hacerlo lo más funcional posible. Así que optamos por hacer un baño húmedo dos en uno para ahorrar espacio de almacenamiento. Aquí tenemos nuestro cabezal de ducha nebulosa eficiente que se abre y sube y baja y también tiene un cabezal de ducha desmontable para cuando estamos sentados en el inodoro. Pueden ver debajo de mí que tenemos nuestro inodoro de compostaje de bricolaje que usamos y tenemos un ventilador incorporado allí y un ventilador en la azotea que podemos encender cuando nos duchamos o cuando solo necesitamos un poco de ventilación adicional. Tenemos 100 galones de agua dulce que almacenamos debajo de nuestra cama y tenemos dos tanques grises. Así que tenemos uno debajo de la ducha y el inodoro que es de 60 galones y tenemos uno debajo del fregadero que es de 40 galones. Optamos por usar un papel tapiz impermeable detrás de nosotros para darle al espacio un toque diferente. Y tenemos algo de espacio adicional aquí que usamos para los artículos que tenemos montados como estas botellas de champú y acondicionador. Tenemos un pequeño estante de cedro y tenemos un asiento con un alféizar aquí con nuestra ventana que proporciona una luz extra agradable. Obviamente, en un tamaño de espacio como este, es difícil encontrar un plato de ducha prefabricado. Así que hicimos el nuestro usando un revestimiento de ducha y un baño de barro de concreto y agregamos estas baldosas de teca en la parte superior solo para que se ajusten mejor a nuestra estética. Y en nuestro pasillo tenemos un armario para nuestro calentador de agua instantáneo sin tanque y en este lado tenemos nuestra puerta de granero corrediza. Para revelar nuestro armario. Entonces compartimos el espacio del armario para colgar aquí y luego cada uno tiene un cajón al frente, este es nuestro cesto para que tengamos un lugar para poner la ropa sucia. Ahora, si hacemos retroceder nuestra puerta corrediza de granero, en realidad tenemos algo de espacio adicional para colgar aquí, pero este es en realidad nuestro armario eléctrico. Así que tenemos un panel entre estas dos paredes y tenemos las baterías aquí abajo. Tenemos 600 amperios por hora de baterías de litio que están conectadas a 800 vatios de energía solar en nuestro techo. También tenemos una unidad de aire acondicionado en la azotea y agregamos una bobina de calefacción para poder usarla en invierno. Y esto ha sido bueno a pesar de que es un poco pesado para nuestra configuración solar, terminamos obtuviéndolo de un amigo. Es por eso que lo instalamos por sobre opciones más eficientes, pero funciona muy bien cuando estamos conectados a la red eléctrica. Bienvenidos a nuestro dormitorio principal de lujo. Tenemos una cama tamaño queen, que funciona perfectamente para nosotros dos y nuestro gato que se niega a dormir en otro lugar que no sea sobre nuestro cuerpo. Agregamos un cubículo incorporado detrás de mí para decorar y también tenemos algunos cubículos ocultos en el otro lado. En nuestros estantes aquí tenemos nuestra colección de postales de todos los lugares que visitamos hasta ahora. Y lo que más me gusta es que las usamos como una forma de escribir un diario mientras viajamos, mientras exploramos estos diferentes parques nacionales y estados realmente increíbles. Debajo de mí tenemos nuestro espacio de garaje, así que tenemos nuestro tanque de agua dulce de 100 galones y nuestro almacenamiento de temporada, como nuestra tabla de snowboard, nuestra ropa de invierno, nuestro generador va ahí abajo y todo lo que no cabe en otro lugar. Así que la transformamos justo al comienzo de la pandemia, lo que significa que los costos de construcción se dispararon y superamos nuestro presupuesto inicial con bastante rapidez. Diría que, en total, esto costó probable entre 25 y 35. Todavía tenemos que contar cada costo individual para hacer una hoja de cálculo, pero ese es el aproximado en el que lo ubicaríamos. El autobús en sí costó 5.000. El vendedor pedía 8.500, acababan de ponerle neumáticos nuevos y le habían hecho algunos trabajos de transmisión, y solo tiene 1.000 millas, lo que para un diésel es bastante poco, pero los convencimos de pagar 5.000 y lo conseguimos. El interior del autobús nos costó entre 20 y 30.000 dólares. Todavía tenemos que hacer el recuento final, pero nuevamente la madera estaba en su punto más alto y también tuvimos que volver a comprar un par de cosas debido a nuestra falta de conocimiento, hubo algunas curvas de aprendizaje en el camino. Llegué sin experiencia previa y estaba aquí en el autobús resolviendo todo y haciéndolo por primera vez. Entonces, para aquellos de ustedes que se preguntan si pueden hacer esto, YouTube es un gran recurso, pueden mirar estos recorridos, estoy seguro de que podrían encontrar otros autobuses que hayan completado sus construcciones antes. Una cosa que desearía haber hecho más, aunque vi mucho contenido, cuando tuve problemas, en lugar de comunicarme con personas que ya habían terminado, no necesariamente hice eso. Pero ahora que he conocido a muchas personas en el camino y he estado del otro lado de esas conversaciones, la mayoría de las personas están más que felices de ayudar a quienes están en la etapa de transformación porque han pasado por lo mismo. Por lo tanto, hay un montón de excelentes recursos y podría haberme salvado de caminar por muchos puntos ciegos si me hubiera acercado y preguntado. Y cada autobús es diferente, por lo que es difícil seguir las cosas, seguir instrucciones exactamente al pie de la letra. Cada altura, curvatura, número de asientos, todo es diferente de un sistema escolar a otro, por lo que es difícil hacer algo exactamente como se ve en línea. Pero eso es parte de la belleza de la vida en autobús. Todo es tan único y no importa qué, tendrá tu propio toque personal. Aquí, en la parte delantera del autobús, tenemos el espacio de Pippins y mi espacio. Entonces, para Pippin, construimos esta linda y lujosa cama para gatos que nunca usa y en su lugar usa la cama colgante para gatos de 20 dólares que se encuentra justo al lado de la estufa de leña. Ella también tiene una caja de arena debajo de aquí y debajo también guardamos su comida. Queríamos la caja de arena cerca de la puerta para tener un fácil acceso para sacar la basura y para el flujo de aire, para que no entre al resto de la casa. Por encima de mí también tenemos almacenamiento adicional en estos cubículos de aquí. Y luego aquí tenemos una estantería donde guardamos algunas plantas y lecturas adicionales. Este es el exterior del autobús. Una de las razones por las que hicimos un autobús escolar es para pasar el mayor tiempo posible al aire libre. Entonces, aunque tenemos ese espacio intermedio hermoso y lujoso, queríamos crear un espacio en el que también pudiéramos estar aquí. Esta es una mesa plegable y encima hay una salida en caso de que queramos hacer algo mientras estamos aquí. Más abajo, tenemos energía en tierra y luego también tenemos este bonito detalle de madera. Esa fue una hermosa idea de Hannah y encontré una manera de hacerla realidad. Bienvenidos a nuestra terraza en el techo de 8x8 pies. Construimos esto con la idea de ver hermosas vistas desde la comodidad de nuestra propia casa. Nos ha encantado ver las puestas de sol desde aquí arriba y ha sido un lugar donde caben, hasta seis amigos para disfrutar de la vista con nosotros y es uno de los elementos únicos de tener un vehículo como este, simplemente tener este extra espacio como opción. También en nuestro techo tenemos nuestra chimenea, tenemos nuestros paneles solares y nuestra unidad de aire acondicionado. Muchas gracias por ver nuestro recorrido. Si quieres seguirnos, puedes encontrarnos en Instagram, TikTok o Facebook. Simplemente escribe Blue Ridge Bluebird y con suerte te veremos en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!